No, Jimé, qué testimonio, ¿no? Sí, terrible, Marce. El testimonio, la entrevista completa a Alec Baldwin la vamos a conocer hoy. Recién se conocieron algunos fragmentos de esta entrevista que se realizó en Estados Unidos y Alec que dijo, yo no apreté el gatillo. Y suena un poco contradictorio porque en realidad él estaba ensayando una escena en la que tenía que apuntar al lente de la cámara. Pero bueno, él dice que no apretó el gatillo. Es contradictorio porque además la bala salió. Y lo más raro es que haya una bala real en un set de filmación. Eso es lo increíble. Eso es lo más terrible. Con un arma cargada realmente. Y además que a él se la entregaron diciéndole fría, arma fría. Que así es, digamos, en la jerga cinematográfica como se dice cuando el arma está en condiciones de usar para una ficción. O sea, no está... Además, en general son armas que ya no se utilizan. Por ahí alguna réplica. Pero la bala no tenía que estar ahí. Muchas cosas fallaron. Él además es productor de la película. Entonces, digamos que si fuera culpable, sería culpable. ¿Sería culpable además económicamente? Sí, en realidad fue un error de todo el equipo de no controlar esa situación. Es lo que en algún punto dice la justicia por la muerte de esta directora de fotografía. Vamos a ver una parte de la entrevista, ¿te parece? A ver. No, 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 no. Bueno, muy golpeado, ¿no? Sí, terrible, terrible. Imaginate que él estaba ahí trabajando, estaban ensayando y de golpe pasa esto, mató a una compañera de trabajo. También en otra parte de la entrevista dice que esta directora de fotografía era una chica muy querida, muy amada en el set de filmación. Parece que era muy buena onda, entonces todos la adoraban. Bueno, Alec, ¿qué dio este testimonio? Que habló por primera vez después de esta tragedia ocurrida en un set de Hollywood. Y vamos a ver, seguramente vamos a conocer muchas más cosas, muchos más detalles en esta entrevista que se va a terminar de publicar hoy. Está claro, digamos, que alguien cargó el arma, ¿no? Y que buscó generar un daño. Sí, ¿te acordás que nosotros hicimos como todo el repaso y la persona que estaba encargada de las armas ya había tenido algunas denuncias por ser poco prudente, digamos, por no tener todo en regla? En otros rodajes de otras películas, con lo cual ya había antecedentes de que esta persona no trabajaba como tenía que ser, como debía ser. Así que vamos a ver en las próximas horas qué dice Alec Baldwin. Y bueno, se va a conocer todo el testimonio, ¿no? Y lo vamos a ir pasando.